¡Hace mi comadre! ¡Un aplauso para mi comadre! ¡Eso! ¡Dónde quedó la otra mitad! ¡Hijo otra! ¡Otra chica! ¡Hasta mi comadre! ¡No! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! A ver, pensa que ya sí creció... ¿Cómo se llama mi comadre? Nancy Nancy, casada, soltera Juntada ¿Y con quién estás juntada? El de rojos ¡Qué pedo! ¿No vio uno mejor? Es que fue de abuevo ¡Ah, bueno, muy bien! ¿A qué te dedicas? Trabajo en un hospital Trabaja en un hospital y la chica muy bien Comadre, ¿te va bien? Sí, gracias ¿Y el viejo en qué trabaja? ¡Puro cabrón! Si no tiene ni con... Pues es ahí donde estaban los pelillos de dinero Muy bien, ¿cómo se llama mi comadre? Conina ¿Cómo? Conina Conina Conina, así en serio ¡Hombre pues! ¿Alguien de usted conoció a una conina? ¡Se las presento! ¡Aplausos a la conina! ¡Aplausos a la conina! ¿Quién te puso? ¿Casada soltera? Soltera ¿Soltera, mi comadre? ¿No le gustaría salir con un divorciado? ¡Claro! ¡Ay! ¿Tienes papeles? ¡No! ¡Ah, mira la chica! No sé, la chica de venir para acá y para estar en las mismas ¿Cómo se llama mi compadre? ¿A qué es su teléfono, mi compadre? Es policía ¡Es policía! ¿Cuántos tienen? Tres ¿Tres? ¿Cuántos salen? ¿Sobrego lo dije? Muy bien ¿Cómo se llama mi compadre? Venga para acá ¿Cómo se llama? Eliseo Eliseo ¿Casado soltero? ¿Casado? ¿Casado otra señora? ¡Ahí está mi comadre! ¡Excelente! ¿A qué se dedica Eliseo? ¡Ah! ¿A abusado? ¿O que hay un policía aquí? ¡Ah! ¿Eh? ¡Plomero! ¡Plomero! Digo, plomero, no le falle ¿Caballeros permite que las damas sean las primeras? ¡Sí! ¡Excelente! Pásenlo por aquel lado Nadie se va a poner en policía ¿A abusado? ¡Uno no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que no! ¡Es policía! ¡Van a andar los lobos de manifla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que le digas! ¡Andale! ¡Y no le digas nada! ¡No te restan! ¡Ya haces nuevo el globo! Gracias ¡No laboral! ¡Ja! 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 No voy a rentar! ¡Ja! 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 Te vas a poner el globo aquí, y tú como Titanic vas a levantar las manos, y a la derecha, uno, dos, y tres. Nunca me había chingado un policía. Un plomero era un policía, que valga la pena el arresto. El primero que traiga globo aquí. Eh, más abajo. Una, dos, ¡corre tiempo! ¡Eh, ha llegado! ¡Muy bien! ¿Cambio de lado? ¡Ya te vas a ir! ¡Eh, ha llegado! ¡Ve, ha llegado! ¡Cambio de lado! ¡La ventana es tu policía! ¡Eso, muy bien! ¡Cambio de lado! ¡Eso! ¡Ve, ha llegado! ¡Ve, ha llegado! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues la cancha en mi oto! ¡Con esta de un nuevo chaparrita! ¡Ve, ha llegado! ¡Una, dos, ve, ha! ¡Eso, muy bien! ¡Excelente! ¡Cambio de lado! ¡Ven aquí! ¡No pongo el policía wey! ¡A construirme! ¡Va a meterlos en los banderos! ¡Cambio de lado! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Tú! ¡Tú tranquilo! ¡Ven aquí! ¡Van aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí el globo! ¡Ven aquí el globo! ¡Ven aquí el globo! ¡Una! ¡Dos! ¡Yo tengo un chico! ¡A ver el huevito! ¡Listo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y cierto! ¡Quieren que ganen las mujeres! ¡El aplauso a los que quieren que ganen los hombres! ¡Mande! 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 ¡No estén diciendo esto porque se la va a creer! ¡Mande! ¡El aplauso a los que quieren que ganen los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Los ganadores! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Muchas papas en el celular! ¡Muchas papas en el celular! ¡Muchas papas en el celular! ¡Muchas papas en el celular!